Y el señor Petro, que permanentemente le achaca todas las culpas a la creta. Hoy por cuarta vez el Consejo de Estado se vio obligado a tumbarle el nombramiento del doctor Medrano. Como este gobierno no respeta la ley, nombra personas que no reúnen los requisitos. Y así hemos estado desde el inicio del gobierno. Van dos años con funcionarios en interinidad, sin que puedan hacer cuoron. Con semejante crisis que estamos viviendo en el sector energético. Con una amenaza latente de racionamientos de energía, de gas. Con un sector mireno energético que lo que demanda es regulación. Luego de estudiar una demanda que pedía anular una resolución que permitió el encargo en el que estaba el experto de esta corporación. El tribunal resolvió una demanda en la que se pedía anular el encargo de Prieto debido a que se había vulnerado una ley de 2021 en la que se establecía que los comisionados de la CREC debían ser dedicados exclusivamente a las tareas de la comisión. Pero el encargado mantiene funciones en el Ministerio de Minas. Al contrariar el mandato allí contenido que señala que los comisionados de la CREC deben serlo en forma exclusiva. No obstante, en el presente, el demandado mantiene, de forma concomitante, las atribuciones del empleo de asesor del Ministerio de Minas y Energía, resalta la decisión. El Consejo de Estado resaltó que el reglamento interno de la CREC mantiene una estructura concreta sobre las funciones de quienes integran esa corporación, pero mencionó que son los comisionados quienes tienen unas reglas propias para impedir que se afecte el proceso de la comisión por funcionarios que estén ligándoselas al gobierno de turno. Son los expertos comisionados los que poseen una estructura, funciones y finalidades propias que deben ser amparadas, para así evitar la inclusión de funcionarios que se encuentran ligados al gobierno de turno, afectando su propia estructura, explica el tribunal. Finalmente, los magistrados definieron que José Medrano Prieto fue nombrado a través de una resolución que permitía a una persona ligada al gobierno Petru dentro de la comisión, pese a ser encargo, por lo que destacaron que esa situación, por ley, está prohibida. Permitió que una persona vinculada laboralmente con el gobierno nacional, entiéndase, el Ministerio de Minas y Energía, hiciera parte de la instancia que adelanta la planeación, elaboración y seguimiento de la regulación del sector, aspecto que por el diseño que el legislador estableció y que las normas reglamentarias han desarrollado. No está permitido, concluyó el tribunal. Con esta decisión, ya son cuatro los comisionados que han sido tumbados por el Tribunal Contencioso Administrativo, lo que complicaría el trabajo del gobierno nacional para establecer políticas para manejar la crisis de energía.